O sea, Cristal y lo hablábamos nosotros en más de una oportunidad en Zona Mixa junto a Horacio, en algunas contrataciones no las hizo bien. Y una de ellas fue la de Percy Prado, claramente, ¿no? Es un futbolista que lo traes para no jugar. Sí, y Marcelo... Pero Prado es peruano, no ocupaba cupos extranjeros, parecía una buena apuesta, un chico que había jugado algunos minutos... Pero podías invertir, ponme que te corto, pero podías invertir de repente en otro futbolista también. No, no, claro, a lo que voy es que era interesante traer un jugador que estaba disponible, que ha jugado en el Nantes de Francia, que hizo divisiones en Europa. A mí la que no me parece que tenga muchas disculpas es la de Marchand. Marchand te quita un cupo extranjero, tiene la camiseta número 10 y no te da los minutos importantes. Y después la de Riquelme, también es un jugador que ha estado por debajo de lo que se esperaba. Vamos a leer. Marcos le estaba ganando 2 a 0, incluso al finalizar los primeros 45 minutos, y logró un triunfo que lo metió en estos momentos a Sudamericana, dos triunfos consecutivos, venía de ganar la Manucci, jugó sin Racer García, Cristal jugó sin los seleccionados, también sin Lora y sin Cristófer González. Fue un partido con polémicas, fue un partido muy peleado y que lo ganó bien Cienciano. Vamos a ver el resumen. Jugó de blanco, Cristal nuevamente. Segundo partido, ¿no? Segundo partido que jugaba de blanco y casi con 4 delanteros. Joder, Ávila, Riquelme y Liza en el medio Castillo y Calcaterra, ante la ausencia de Cristófer González. Cienciano puso a Takeuchi, a Romagnoli, a Ugarriza, no jugó a Yarsa, no jugó a Raciel. Habían ausencias de los dos lados, ¿no? Bueno, la de Raciel obligada, ¿no? Sí, igual que la de Cristófer y la de... Bueno, Cristófer estaba suspendido, de hecho, porque lo habían expulsado. Había mucha participación y me gustó porque creo que se jugó además un partido aparte de Kevin Satoval. Kevin Satoval fue el mejor. Fue de los jugadores que más aparecieron para hacer jugar o para definir, ¿no? En el ataque de Cienciano. Y ya creo que se da algo que no ha podido corregir Cristal a lo largo del año, que es esa transición una vez que pierde la pelota, ¿no? Le cuesta mucho reacomodarse. Es increíble la cantidad de partidos, o sea, los pocos partidos en los que Cristal ha logrado mantener el cero en arco propio. Con lo cual, muchas veces sí se da la posibilidad de que Cristal termine haciendo dos o tres goles, pero no siempre te va a pasar, ¿no? Esta es una buena jugada de Castillo, que jugó compartiendo la mitad de la cancha con Calcaterra. Está jugando cada vez mejor. Volvió Coqui Molina a Cienciano. Que hizo buen partido. Que hizo buen partido. Hizo buen partido, Coqui Molina. Y en este partido se rompe un poco la racha que se hace en San Marcos normalmente, ¿no? Que los goles se hacen en Arco Norte. Todos los goles fueron en el otro arco, ¿no? Claro. Sí. De hecho, ese día, el viernes, los nueve primeros goles, los goles de los dos primeros partidos, habían sido ocho de nueve, habían sido en el otro arco. Esto es interesante. Mira la posesión de Cristal. Cómo hay castigo que juega normalmente siempre. Mira la cantidad de veces que toca la pelota. Porque no tenía pase. Sí, nadie se muestra. Mira, seis veces, siete veces, la pelota vuelve atrás. Termina en Loyola. Loyola la va a perder y de la recuperación de Loyola con Ugarriza nace el gol de Romagnoli. Así es. Y justo hablando un poco de esa transición, ¿no? Que son las situaciones en donde más se complica Cristal. Cuando pierde la pelota en ese intento de salir jugando limpio, encontrar a sus volantes, ¿no? Con castigo. Claramente sin personalizar en Loyola. Loyola si la va a perder, la tiene que perder por fuera, no por dentro. Ahí creo que de repente si hay algo para analizar y corregir es un poco la altura de los laterales, ¿no? Creo que estaban muy en su campo. Claro. Lo que le facilitaba pues a esa línea de cuatro que tiene en el medio, si en Ciano, de estar parada muy sobre la media cancha. Si la altura hubiese sido un poquito más adelante, quizás lo obligaban a esos cuatro a estar un poquito más atrás. Y de repente esa recuperación o ese trayecto hacia el arco contrario era mucho más largo. Ha entrado bien Barbieri en lugar de Ferreira. Ferreira está lesionado. Por eso está tapando Barbieri en el Cienciano. Y este es el momento del incidente que después lo vamos a comentar. Allá bajísimo se veía la cabecita de Roberto Mosquera que le va a recriminar a Meli un diálogo con sus jugadores. Bueno, claramente se equivocó, ¿no? Roberto Mosquera lo ha asumido. Lo ha asumido. Y ahora vamos a leer en unos minutos el comunicado que ha sacado Roberto Mosquera manifestándose al respecto. A Meli también se ha expulsado. Mosquera se fue al vestuario. A Meli se fue a la tribuna, ¿no? Sí. Reiterar que vamos a conversar en un momento, ¿no? Con Gerardo Ameli. Se le hizo la invitación también a Roberto Mosquera, pero ha preferido no dar declaraciones y solamente se ha manifestado a través del comunicado que vamos a leer después. E inmediatamente después viene este gol de pelota parada. Otra de las debilidades de Cristal en defensa, el centro de Sandoval y Hansel Riojas al final del primer tiempo para poner el 2 a 0, ¿no? No sé por qué, pero viendo el partido, lo que pasó con Roberto Mosquera terminó un poco de... Sí, sacó a los chicos de Cristal. Sacaron un poco a los chicos de Cristal, ¿no? De la cancha. No por el gol, ¿no? Sino por este tipo de situaciones en las que reaccionaba Riquelme, por ejemplo. ¿Qué tema el de Ugarrisa con el gol, no? Hace todo. Hace todo bien. Hace todo. Todo bien, salvo la definición. Por acá, mira, le saca la pelota a Chávez, se saca a Duarte y cuando tiene que estar más tranquilo, porque ya está en el área, quiere romperle el arco. Barco nos dijo, ¿no? En el área, el delantero siempre tiene un tiempo más porque se terminó apurando, ¿no? Cuando Ugarrisa descubra eso, va a terminar haciendo goles, porque las situaciones las tiene. Y las genera incluso el mismo. El mismo, claro. Claro. Eso es lo más difícil, ¿no? Sí, en el primer tiempo también tuvo una Ugarrisa que al final no define bien. Hay que decir que Loyola se fue cambiado, ingresó Grimaldo. Ingresó Grimaldo y pasó a jugar con tres atrás, Cristal. Bueno, y después vamos a ver que le regalaron un penal, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno, Cristal es el equipo que más penales le han pagado. Sí, pero independientemente de eso, porque no quiero entrar en esa situación en la que se piensa que le dan penales, pero me parece que no es una situación de penal, claro, ¿no? Es discutible. Luego, a mí me da la impresión que no patea la pelota, sino lo patea a Grimaldo. Y después Cienciano resistió y resistió bien, ¿no? Sí, resistió bien. ¿Qué capacidad de... Es la jugada del penal, mira. ¿Qué capacidad de Ameli de saber cómo plantearle los partidos a Cristal, no? Porque con Ayacucho también le planteó muy buenos duelos la temporada pasada. Pero fue una constante de Cienciano, ¿no? Marcar desde su cancha, después meter mucha gente también en el área en cada ataque de Sporting Cristal. Acá vemos nuevamente la imagen del penal. ¿No te da la impresión que lo patea a Grimaldo? No toca la pelota, bueno. Al final no cambió mucho. Jover le pegó muy bien a la pelota. Ahora, Cristal claramente a estas alturas, con el triunfo de la U sobre Vallejo y hasta en la final, tiene que ver bien qué hace con los... A Cristal le faltan cuatro partidos, al igual que Binacional. Sí, el ocho juega con Binacional. El ocho juega con Binacional. ¿Y cómo administra los...? O sea, tampoco es que puede decir no pongo a nadie porque... Claro, no lo puede alejar de la competitividad. Al 21 de noviembre faltan 40 días, más o menos. De hecho, ya va a haber un tiempo en el que van a tener que estar sin fútbol por los partidos de la selección, con lo cual uno pensaría que Mosquera va a continuar con la mayoría de los futbolistas que habitualmente son titulares. Probablemente a los que no estén al 100% los recuperará bien, ¿no? O sea, no va a arriesgar a nadie. Ahora, qué caso tan raro el de Percy Prado, ¿no? Sí. No terminó jugando nada este año. Mira, de lateral derecho ha jugado Gilmar Lora, que es el titular, Madrid, e incluso Alejandro González entra de lateral. Y Anfranco Chávez ha jugado minutos de lateral derecho. Qué caso raro, ¿no? Sí. Nunca terminó de ser un jugador importante de Prado, ¿no? Sí. O sea, Cristal, y lo hablábamos nosotros en más de una oportunidad en Zona Mixa junto a Horacio, en algunas contrataciones no las hizo bien. Y una de ellas fue la de Percy Prado, claramente, ¿no? Es un futbolista que lo traes para no jugar. Sí. Pero Prado es peruano, no ocupaba cupos extranjeros, parecía una buena apuesta, un chico que había jugado algunos minutos. Pero podías invertir, ponme que te corto, pero podías invertir de repente en otro futbolista también. No, no, claro. A lo que voy es que era interesante traer un jugador que estaba disponible, que ha jugado en el Nantes de Francia, que hizo divisiones en Europa. A mí la que no me parece que tenga muchas disculpas es la de Marchand. Marchand te quita un cupo extranjero, tiene la camiseta número 10 y no te da los minutos importantes. Y después la de Riquelme, también es un jugador que ha estado por debajo de lo que se esperaba. Vamos a leer el comunicado de Roberto Mosquera, recordando que vamos a tener en minutos a Gerardo Amel, intentamos conversar con Roberto, pero se disculpó. Buenos días, es un papel membretado del club Sporting Cristal, además. Quiero pedir sinceras disculpas a mis jugadores, a mi comando técnico, a la directiva, a la hinchada de Sporting Cristal, también a la Liga 1 y en general a la comunidad deportiva del Perú. No soy de reacciones de este tipo y menos aún cuando estoy al borde del campo. Esta situación me llevó a un límite por el cual pido reiteradas disculpas. Agradezco al club Sporting Cristal por permitir ser el canal de comunicación para expresarme debido a que yo no manejo redes sociales. Atentamente, profesor Roberto Mosquera. Opiniones, Horacón. Me parece que había una evidencia de que iba a haber una disculpa por parte de Roberto Mosquera. Era lo que ameritaba, además, teniendo en cuenta lo que menciona en el comunicado, que está estrictamente vinculado al comportamiento que ha mostrado antes Mosquera desde el costado del campo. No me terminó de gustar que esas disculpas no estén incluidos Gerardo Ameli, técnico de Cienciano. Tendrá alguna justificación, seguramente Roberto Mosquera, el límite a lo que le llevó esa situación, quizás, de repente, no lo sabés. Pero creo que si uno va a reconocer un error, tiene que reconocer el mismo desde la magnitud de lo que significa y no excluir a alguien justamente del mismo. Podría decir Mosquera que esté incluido dentro de la comunidad del pueblo. Yo te estaba pensando en eso también. Claro, yo hoy día te insulto a ti y mañana me arrepiento de ese hecho. Lo primero que tengo que hacer... No lo insulto. No, no, te pongo cualquier... No, no, lo digo porque siempre hay que ser... En estos casos hay que ser fino con una palabra. Perfecto. Digamos que hay una agresión verbal, ¿no? Independientemente de si hay o no insultos. O una manifestación de ese tipo. Si yo mañana me arrepiento, lo primero que haría sería pedirte disculpas a ti. Y después pedirle disculpas a los terceros que estuvieron involucrados dentro de mi reacción. Que no lo haya hecho Mosquera con Gerardo Ameli, me parece que no termina de reconocer en su totalidad el error que cometió. ¿A ti qué te parece? Que era lo que correspondía, ¿no? De todas maneras, creo que el día viernes también lo estábamos conversando, incluso lo hablamos también en Alángulo, y era que lo que correspondía en este caso por el lado de Roberto Mosquera era pedir una disculpa. Sí estoy con Horacio en la línea de que no pasaba nada, si puntualizaba en nombre y apellido a ese profesor Gerardo Ameli, el técnico de Cienciano, porque fue contra él la reacción básicamente. Pero es importante que por lo menos se haya dado el paso de aceptar que hubo un error y pedir las disculpas. Creo que eso es importante. De repente no sabemos. De repente hubo una llamada por interno, no lo sabemos, sería también importante conocer, ¿no? Bueno, se lo vamos a apuntar. Bueno, ahora se lo voy a hacer. ¡Este es mi país! ¡Aquí está la puta! ¡Gracias por ver!